Estamos de vuelta, seguimos con más entrevistas. Johnny Garrido nos acompaña esta mañana, es director de Planificación del Gobierno Provincial del CAC y está aquí para comentarnos sobre el inicio del proceso de análisis de los presupuestos participativos, pero por primera vez, si se considera que es un proyecto inédito en el país, se aplicará un sistema informático en donde la ciudadanía, los actores de cada uno de los cantones de esta provincia, podrán interactuar en torno a priorizar qué tipo de proyectos e inclusive para los jóvenes hay una novedad mucho más particular, lo cual va a comentar. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hablemos sobre este proceso que ustedes van a iniciar y esta particularidad que ustedes están integrando en donde la ciudadanía a través de un sistema informático puede tener un contacto más directo para realmente definir qué tipo de proyecto a nivel parroquial o cantonal pueden impulsar, cómo lo van a aplicar. Así es, estimado Fabricio, muchas gracias por este espacio. Un gusto saludar a toda la ciudadanía, parte del señor prefecto, el economista Guillermo Herrera, también un caluroso saludo. Estamos aquí para socializar un nuevo proceso, una nueva metodología de presupuesto participativo. Es la única que está impulsándose a nivel de país y eso también queremos resaltar y descatar. Estamos aprovechando el uso de nuevas tecnologías, en este caso, la plataforma de gobierno abierto que tenemos nosotros en el sistema de Internet. La dirección es www.gobiernoabierto.carchi.gob.es. A través de este espacio se abre el proceso de presupuesto participativo. Del 1 al 10 de agosto estaremos receptando desde la ciudadanía las prioridades para la inversión del presupuesto 2017. En este espacio, pues, la ciudadanía carchense podrá establecer sus prioridades de acuerdo a los ejes de acción en función de los programas y en función de los proyectos que se han venido trabajando y son el resultado de asambleas participativas reflejadas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. De esta manera estamos vinculando la planificación con el ejercicio presupuestario para el año 2017. Es algo nuevo, algo innovador. Lo estamos haciendo por primera vez acá en El Carchi. Entonces, queremos eso también, comentar a la ciudadanía. Estamos en un proceso de socialización porque es algo nuevo que tiene que conocerse. Y lo que queremos en este caso es no hacer las tradicionales asambleas donde si lastimosamente el día que fue la asamblea un ciudadano o ciudadana no pudo acercarse y no pudo manifestar su opinión respecto a la prioridad que tiene su territorio para el desarrollo, pues lo puede hacer tranquilamente del 1 al 10 de agosto en cualquier momento, en cualquier espacio, acercarse a un internet y poder acceder a la plataforma de la que les he dado la dirección para que ahí puedan ingresar y establecer sus prioridades. ¿Se van a hacer, bueno, se van a mantener el proceso de asambleas? Las asambleas, vamos a tener una asamblea provincial el 15 de agosto, que va a ser la primera. Pero del 1 al 10 de agosto lo que estamos impulsando son ferias territoriales. Son 12 ferias territoriales que más adelante me gustaría socializar, dónde las vamos a realizar para que la ciudadanía pueda asistir. Estas ferias territoriales están vinculadas a los días de feria de las localidades que hemos seleccionado. Es decir, cuando la ciudadanía sale a hacer el mercado, sale a hacer sus compras, vamos a estar ahí con los stands de la prefectura, facilitando el acceso a la ciudadanía, brindando la asistencia técnica con el equipo de la prefectura para indicarles cómo funciona y brindar la asistencia en el caso de que la ciudadanía de pronto no pueda usar el Internet o no pueda tener acceso, pues estaremos facilitando este acceso en cada una de las 12 ferias territoriales que tenemos del 1 al 10 de agosto. Esto viene a apalancar más la participación de la ciudadanía y que el ciudadano o ciudadana pueda realmente ejercer su derecho a la participación. Por eso hemos abierto todo este espacio. Creemos que es una herramienta más democrática que permite mayor participación. Adicionalmente a las 12 ferias territoriales, también nosotros estamos desplegando con el equipo técnico de la prefectura visitas a cada una de las parroquias y vamos a establecer reuniones parroquiales que permitan también a la ciudadanía de las comunidades de los diferentes sectores del territorio provincial acercarse y poder establecer su prioridad. Para nosotros ese es el insumo fundamental que orienta, que guía la decisión que se toma a nivel de prefectura para los recursos públicos que maneja la institución. ¿Van a haber proyectos de carácter parroquial, cantonal y provincial? Sí, van a haber los proyectos, las demandas, los requerimientos desde el nivel comunitario, digamos, ¿no? Comunidad, parroquia, cantón, provincia. Y eso puede ingresar y uno, ¿cómo votar realmente a cuál se adhiere? ¿Cuántas opciones puede uno tomar? La ciudadanía puede establecer dos prioridades de los proyectos que quiera a nivel local, comunitario, parroquial, cantonal. Son dos proyectos en los diferentes ejes. Se escoge, se selecciona un eje, se selecciona un programa que está dentro del eje de acción y dentro de ese programa se nos despliega una serie de proyectos. El ciudadano o ciudadano puede seleccionar un proyecto, esa es su primera prioridad. Pero al seleccionar el proyecto, también hay un espacio para que pueda describir ese proyecto, dónde se va a ejecutar, cuántas personas serían beneficiarias y establecer puntualmente la localidad de este proyecto. Luego hace el mismo ejercicio para otro de los proyectos y hasta ahí establece las dos prioridades. Entonces, cada ciudadano establece dos prioridades. Adicionalmente, tenemos una gama de cinco macro proyectos o proyectos estratégicos para el desarrollo provincial que también puede él aportar, indicando cuál es de su mayor interés que sea realizado a nivel provincial. Entonces, esa es otra gama. Pero también lo importante de este proceso es que hemos abierto un link o un espacio dentro del presupuesto participativo para los niños y los jóvenes. El joven puede ingresar y también puede seleccionar uno de los proyectos de interés de cinco que están establecidos a nivel provincial en base a la agenda juvenil que también se ha venido trabajando paralelamente al plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Una vez que selecciona su proyecto de interés, el joven también puede proponer un nuevo proyecto. Entonces, propone, lo describe. Casualmente, el día de ayer tuvimos una sesión de consejo provincial y ahí un grupo de jóvenes de la pastoral juvenil entregó un proyecto a la prefectura, a los señores consejeros, consejeras, para que su análisis respectivo. Y también ellos van a subir ese proyecto de interés al sistema. Entonces, es algo que le permite a la juventud también establecer su propuesta para que sea escuchada y sea tomada en consideración. ¿Cuál es el monto que el gobierno provincial del CARC se ha destinado para el proceso participativo? Bueno, la estimación presupuestaria del recurso le compete a la dirección financiera hasta el 15 de agosto. Está haciendo las estimaciones del caso para ver con qué presupuesto se contaría el año 2017 y hasta eso, pues, tiene la fecha tope o límite para la dirección financiera establecer este límite es hasta el 15 de agosto. Sin embargo, ya hay un ejercicio previo que se ha hecho. Estamos hablando más o menos de unos 12 millones y medio de dólares esperando, pues, que el año 2017 lleve con la ejecución financiera a normalidad. Pero, sin embargo, pues, este 2016, si la ejecución se va a ver afectada por la disminución de recursos que estamos viviendo todos los niveles de gobierno a nivel de país, entonces eso también nos afecta. Esperemos 2017 no tener novedades en este sentido. Esperamos contar con esos recursos para que la ciudadanía pueda establecer sus prioridades y éstas sean ejecutadas en el marco del año 2017. Entonces, recapitulemos. ¿En qué dirección puede ingresar la ciudadanía carchense para tomar y decidir qué proyecto desde lo comunitario hasta lo provincial se debe priorizar? Y, segundo, ¿cuáles van a ser las fechas en las cuales se puede hacer este proceso? Sí, todos los ciudadanos y ciudadanas pueden acceder a la dirección www.gobiernoabierto.carchi.gov.es En este espacio van a tener el link de presupuesto participativo y ahí ya se les despliega toda la gama de pasos que deben ir realizando, que no son muchos, y más bien enfocarse ya en la selección del eje de acción de prioridad, luego el programa y el proyecto de interés. ¿Y finalmente las fechas de las ferias? Sí, las ferias territoriales vamos a tener en el Cantón Tulcán el 4 de agosto en la cabecera urbana de Tulcán, el 7 de agosto en la parroquia Julio Andrade, en el parque principal, el 3 de agosto en Bolívar, en la parroquia San Rafael, mientras que el 5 de agosto estaremos en Bolívar, cabecera urbana. En Montúfar estaremos el 2 de agosto en la parroquia La Paz y el 6 de agosto en la cabecera urbana San Gabriel. En Mira estaremos el 3 de agosto en San Juan de Lachas, mientras que el 7 de agosto estaremos en la cabecera urbana del Cantón Mira. En Huaca estaremos el 7 de agosto en Huaca y el 9 de agosto en la parroquia Mariscal Sucre. Finalmente, en el Cantón Espejo estaremos el 8 de agosto, mientras que el 9 de agosto estaremos en San Isidro, en el parque principal. Ya lo saben entonces a los habitantes de la provincia del Carchi que están siempre en sintonía nacional de TVN Canal, muy atentos a este proceso, invitados a participar de esta acción novedosa. Todo lo que sea proceso participativo es igual a más democracia. Agradecemos al representante del gobierno provincial del Carchi presente esta mañana. Una pausa, seguimos con más entrevistas.